Beatriz, ¿has visto a Willy? ¿A Willy? ¡Ah, sí! Lo veo continuamente. Le gusta volar por el prado, echar siestas junto al estanque, escaquearse del trabajo para comer miel... ¿Pero lo has visto hace poco? Oh, lo siento, Maya, pero no. Ya tendré los ojos bien abiertos por si aparece. Gracias, Beatriz. Aquí no hay sombras extrañas. Willy, Maya te está buscando. ¡Maya! ¡Maya! ¡He visto a Willy! Yo también. Bien.